¿Qué tal amigos? Algunos de ustedes vieron el piloto de, The Modifiers. Si lo viste probablemente te decepcionaste al saber que no se harán más capítulos, yo hice mi invención de un capítulo, o como se podría llamar, un fanfic, ojalá les guste. El capítulo comienza después de que el varón Bane encontró el anillo de Lazy Shadows, este preguntándose que hará pulsa el botón que lo enciende, en ese momento aparece Katz en el holograma pero inmediatamente se da cuenta de la situación, Rata reconoce a Katz y le alega al varón que él es jefe de Xero pero el varón solo lo aparta diciendo. ¡Cállate que voy a hablar! El varón le pregunta quién es, Katz responde. Esta es la ferretería. A esto el varón le responde. ¡Eh no! Katz aprovecha terminando. Perdón le equivoqué de número. El varón suelta una risita diciendo. ¿Qué distraída está la chusma hoy en día? Mientras que Rata se golpea repetidamente la cabeza contra la pared por pura frustración. La agente Xero y Mol devuelven el ojo que todo lo ve al museo mientras que Xero le hace inútiles ruegos a Mol para que le deje preguntarle algo, algo triste. Realmente regresan a su base en el cielo cuando encuentran a Katz quien los estaba esperando, Xero nerviosa le pregunta qué pasa, Katz le dice con una mezcla entre enojo y temor. El varón Bain tiene tu anillo y por poco nos descubre. Mol le regaña a Xero que siempre le pasa lo mismo con su anillo a lo que ella responde. Bueno, tal vez esto no hubiera pasado si me hubieran dado un anillo más de mi talla. Todos la miran con una cara como acaso es una broma, Xero se transforma en la Easy Shadows y regresa al escondite del varón Bain, esta vez con un aparato especial, mientras está a mitad de camino apareció Rata muy enojado sobre un animal mutante con una forma similar a un caballo le dice enojado. Hasta aquí llegaste Xero, después de la paliza que te daré le mostraré como sea el varón quien eres. La Easy logra esquivar unos cuantos golpes del animal pero este la termina alcanzando y le da un fuerte golpe en el estómago, esto hace que parte de la pared se rompa y el suelo timble un poco, mientras que el varón solo pulsaba repetidamente el botón del anillo esperando a que sucediera algo y el temblor le hace percatarse de que algo está pasando así que va en camino a ver que pasa. La Easy está a punto de recibir otro golpe pero en ese momento Mol, quien estaba en forma de mochila, se lanza sobre el animal y se transforma en un martillo eléctrico golpeando al animal y a Rata en la cabeza lo que provoca que queden aturdidos viendo estrellitas. En ese momento La Easy saca su aparato especial en forma de un espejo de mano pero con un botón, La Easy le dice a Rata con voz firme. Olvidarás que soy la gente Xero, yo soy La Easy Fados, tu compañera en el mal. Y ella pulsa el botón y un fuerte destello sale del espejo directo hacia Rata cuyos ojos comenzaron a girar en la espiral, Rata recupera la conciencia y se pregunta que está pasando, echando una pequeña risa a La Easy le dice. Rata tu mamá te llama. A lo que corriendo hacia la salida grita enojado. Otra vez. La Easy sigue caminando por el escondite y se encuentra con el varón quien le pregunta si sabe algo sobre el anillo, ella responde que no y le muestra el espejo, el varón se mira y dice. Hola guapo, a no, soy yo. La Easy grita lo más rápido que puede. Te quedarás inconsciente 5 minutos y olvidarás el anillo y que estuve aquí. La Easy pulsa el botón y el varón cae dormido, La Easy aprovecha, toma el anillo y se va lo más rápido que pudo fuera del escondite, luego La Easy se transforma en Xero y vuelve a su base diciendo que ya logro arreglar el problema, Katz le pide su anillo, Xero se lo entrega pero en ese momento Katz le da otro anillo pero más pequeño y diciendo. A ver si con esto no metes la pata otra vez. Xero se pone el nuevo anillo el cual le queda mejor mientras suelta una pequeña sonrisa. Ojalá les haya gustado, no olviden dejar algún comentario, si quieren leer el archivo original que escribí pueden visitar mi cuenta en DeviantArt, el link está como siempre en la descripción, bueno aquí me despido, recuerden que el viernes 21 de marzo del 2014 haré el reto de la canela, adiós.